Oye, por ahí saludados, por aquí estamos listos ya para arrancar por ahí esta tarde Ahí les voy a enseñar lo que tenemos hoy Y aquí estamos listos para arrancar hoy En este evento Ahí para que vean lo que tenemos hoy Toca trabajar unos 15 años Con la gente de Hidalgo Y aquí estamos listos Aquí estamos listos, listos, listos hoy Listos para darle por ahí esta tarde Ahí estamos listos Aquí estamos listos con la Liga Reyes Aquí andamos ya Claro, no falta subir las bases Pero aquí estamos listos, listos hoy para esta tarde Ahí que lo saben mi gente Por ahí estamos para cualquier tipo de evento Sea grande, pequeño Ahí estamos Para que vean la nominación que traemos Todo listo, preparado Aquí estamos mi gente, por ahí saludados Vamos a estimar los últimos detalles Pero aquí estamos listos ¡Decurando! ¡Decurando!